La Agrupación Artístico-Cultural y Compañía Teatral La Juárez Odora regresó al taller de elaboración de proyectos artísticos y culturales en el Salón del Museo de Historia Natural de Calama. Esta se que contó con la participación de más de 30 artistas locales que aprendieron el manejo de técnicas para la creación de proyectos. Faltaba este espacio para que nuestros pares aprendieran a realizar proyectos. Y bueno, agradecemos al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio porque nos permite realizar esta actividad en todas las comunas de la Segunda Región, que ha sido sumamente bien recibida porque es algo fundamental saber cómo elaborar un proyecto. Hay mucha creatividad, hay mucha gente que quiere hacer muchas cosas y en general siempre estamos en foca cero respecto de los cambios culturales. Así que esta es una súper instancia para ir elaborando todas esas ideas. Hemos estado en los Mejillones, Taltal, Tocopilla, San Pedro de Atacama, en Antofagasta también, bueno, y acá Calama. Alrededor de seis talleres y todavía nos quedan seis más. Así que estamos en la mitad de un proceso en el cual mucha gente todavía se puede inscribir. Porque en Antofagasta, bueno, nos quedan hacer tres talleres. Si alguien se anima a ir para allá, genial. En María Elena, en Sierra Gorda. El objetivo es que todos los artistas que se dedican a las artes, escénica, danza, etcétera, etcétera, y público general que desee entender de una forma didáctica, simple, la elaboración de proyectos. Ese es el objetivo, que los alumnos comprendan de una forma didáctica, simple, cómo elaborar un proyecto de principio a fin. Enfocado en los proyectos fondados, principalmente en el formulario de los proyectos fondados. Lo novedoso diría yo que, como lo venimos ejecutando desde enero en la ciudad de Antofagasta, lo que han dicho todos los alumnos hasta la semana pasada que lo hicimos en San Pedro de Atacama, lo novedoso es lo didáctico y la buena forma de enseñarlos, que los alumnos lo comprendan de una forma bien didáctica. Este taller se regresará en otras comunas de la región, donde pueden participar del Taller Profesionales del Arte y la Cultura de la Región, que necesiten capacitarse en la elaboración de proyectos culturales, donde cada participante podrá construir su propio proyecto y capacitarse con una metodología activa y participativa. Finalmente, este proyecto es financiado mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes.